A pesar de la alerta de viaje que el gobierno de Estados Unidos de América emitió a sus conciudadanos, en Ixtapas y Guatanejo cada semana arriba una importante cantidad de turistas vía aérea, informó el director de turismo municipal Jesús Gallegos Galván. A comparación del año pasado y aún cuando todavía no inicia oficialmente la temporada vacacional invernal, en el binomio de playas hasta el momento se tiene un incremento por arriba del 6% en arribo de turistas de Estados Unidos. Vuelos finales del mes de octubre, continuamos con la llegada de turismo de Estados Unidos y Canadá y pues eso nos ha detenido. Queremos que no disminuya, queremos que sigan llegando el turismo, disfrutando nuestro destino y sobre todo que puedan seguir compartiendo eso que al final del día es lo más importante para nosotros, porque ellos llegan, conocen y se dan cuenta de que pueden disfrutar nuestro destino sin ningún problema y regresar tranquilamente a sus lugares de origen. Mencionó que si bien es cierto, en principio se trata de una alerta que repercute en imagen al destino. Pareciera que no frenó la llegada de los norteamericanos, misma percepción que comparten empresarios hoteleros y restauranteros. Pero si es algo que nos llega a impactar en el sentido de que estamos ya mencionados como tal, sabemos que hay mucho turista, principalmente de Estados Unidos, que si toma muy en cuenta las alertas por el tema de los seguros y demás, entonces si impacta. Jesús Gallegos indicó que como gobierno municipal se ha trabajado más allá de la estrategia en promoción turística, también en brindar las condiciones necesarias para que los visitantes extranjeros tengan una estancia placentera. Además, dijo que no se han presentado actos que atenten contra su integridad. Nosotros estamos trabajando con la finalidad de ofrecer mejores condiciones, de ofrecer todo lo que está en nuestras manos, en este caso dentro del ayuntamiento. Tenemos la instrucción de parte de nuestro presidente, el licenciado Jorge Sánchez, en el crear todas estas estrategias en conjunto con la oferta turística, con todas las demás instituciones, para fortalecerlo. Finalmente, el director de turismo hizo un llamado a todos los prestadores de servicios turísticos para que brinden una buena atención, no solo al turismo extranjero, sino a todos los visitantes que cada fin de semana o en periodos vacacionales llegan a Ixtapas y Guatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.